y en este sentido, algo que uno tiene que tener muy en cuenta es que hay elecciones cada cuatro años de elecciones es normal que haya cambios digamos, algunos cargos de ministros o de otro nivel tienen una rotación mucho más rápida que un cargo presidencial o de gobernador o de un intendente o sea, igual debe haber estudios de cuánto dura un ministro de economía en promedio cuánto dura, no sé, yo lo había dicho alguno para el tema legislativo, para el ejecutivo no lo conozco pero bueno, digamos, entonces uno cuando diseña este tipo de sistemas, esto es algo central a tener en cuenta o sea, no es que lo puede tomar como algo dependiente de lo que está haciendo el otro punto es el presupuesto, todos los años para el caso de Provincia de Buenos Aires la legislatura aprueba un presupuesto y ese presupuesto yo tengo claro que es lo que tengo que ejecutar cada año otro punto tiene que ver con las encuestas y también para ver cómo llegamos a este sistema de participación ciudadana yo creo que las encuestas científicamente sirven para conocer qué es lo que está opinando la gente, por ejemplo la seguridad, la educación en cada momento y bueno, tiene que ver con la necesidad actual que esto después podemos también llamar de legitimar la gestión todos los días o sea, uno puede ahorrar la elección pero tiene que continuar con una legitimación de la gestión diaria y el otro punto donde uno puede escuchar al ciudadano, ¿ustedes qué opinan? sobre las redes sociales ¿sí o no? un indicador más me parece porque en realidad hay empresas que se dedican a a meterse en internet, en el Facebook, en Twitter y a... son vulnerables, igualmente hay que mirarlo igual que las encuestas, vos recién dijiste ah, perdón que le dije vos, pero por la edad me pareció usted recién dijo, yo creo en las encuestas sí, en las encuestas como herramienta ahora también el encuestador hace que la respuesta cambie siempre pide la ficha técnica siempre pide la ficha técnica siempre pide la ficha técnica el otro tema con las encuestas además de que el entrevistador obviamente yo me gusta la socióloga ha hecho sí, sí, pero ha hecho encuestas en todas las villas de emergencia de este país con lo cual tengo alguna idea además de de todo de una petrolera pero el otro tema hoy me parece respecto a las encuestas en los que hay que centrarse mucho es en el universo que se ve encuestado y me parece que acá tiene que haber no solo para esto sino en general un cambio en la elección del universo y el número de encuestados que no siempre son estrictamente para cada caso hay como normas es decir siempre se aplicaron casi calcadas las encuestas incluso traducidas de los que venían de Estados Unidos ahora están más ayornadas pero todavía falta ver cómo se elige el universo y el número para cada caso que se va a tratar me parece si están bien hechas digamos las tomo como referencia para la gestión es una batería de otros elementos más las que son determinantes y redes sociales o sea ¿qué opinan? ¿tienen impacto sobre y a veces se impactan directamente sobre la agenda también ¿no? porque ponen digamos un tema que sale en Facebook si eso se empieza a no me acuerdo cómo se llama en internet en el sistema viralizar viralizar se empieza a viralizar y en realidad es un tema que por ahí no nos interesaba tanto pero tanto lo viste en Facebook y que todos tus amigos lo están comentando que te interesa entonces con el interés que se va generando hacen en algunos casos que formen parte de la agenda yo creo que sí que impactan digamos si uno lo pudo ver en mi casa si estudió un poco en la primavera de lo que pasó y como los jóvenes más que nada hicieron todo un uso de las redes para comunicarse y es de que no sé ciertos gobiernos se preocupan por el tema de la censura en internet en algunos países digamos herramientas de comunicación no sé tanto como Twitter Facebook o mismo Google ¿sí? o sea que la verdad que creo que estas herramientas también son algo más pero más que nada para los jóvenes uno tiene que estar escuchando a ver lo que pasa y hay algunas herramientas de text mining que bueno las había explicado en una charla anterior que tiene que ver con técnicas estadísticas digamos para tratar información no estructurada que se puedan utilizar para ir sacando conclusiones y ir evaluando qué es lo que pasa en las redes pero yo creo que sí que hay que escuchar las redes y aparte de todo esto nosotros en el gobierno tenemos dos temas uno que tiene que ver con una firma de un acuerdo federal para gestión pública desde el 2010 que tenemos lineamientos de gestión hasta el 2016 meta de gestión si hay capacitación en todo lo que tiene que ver con la humanidad con norma de calidad bueno después si quieren también se los puedo acercar a Natalia y también estamos desarrollando hoy una norma digamos una directriz apoyando a la directriz de ISO que es la directriz IWA 4 2009 que es una directriz para agendas locales para agendas municipales que bueno que después también se las puedo acercar pero ahora les quería contar rápidamente esta plataforma que desarrollamos a partir de todo eso que sabemos que es lo que tenemos que hacer queríamos tener una situación proactiva de escuchar pasaba mucho que al gobernador el intendente venía alguien y decía mire señor yo le quiero dejar una propuesta digamos como hago para acercarle una propuesta como hago para acercarle y básicamente con jóvenes en los recorridos por los distintos distritos así que esto tenía que ver con una demanda concreta desarrollamos un sistema que como me tratabas de vos esto está en vos porque estaba preguntando también a los jóvenes y es muy simple y la idea era la idea es que la gente se registre tuvimos un gran debate a ver si les permitimos usar twitter o facebook para registrarse yo dije que no porque perdía la base de datos yo quería tener la trazabilidad de cada ciudadano para después poder dar una respuesta acerca de la propuesta que dice si ejecutó o no se ejecutó quién la tiene a cargo y bueno después si lo tengo para entrar pero como hoy la tecnología no me acompaña mucho no voy a entrar le dejo la url para que entren y lo puedan navegar lo puedan ver es yo participo punto gba punto gov punto ar si está en vivo ahí lo pueden ver no sé quién tiene una nota como está bueno y tiene cómo ingresar la propuesta en cuatro pasos y aparte está georreferenciada y está con le pedimos que nos deje el dato a qué municipio pertenece la propuesta para poder enviarle al intendente también la propuesta si quiere participar y tenemos un referente en cada uno de los organismos de la administración pública provincial y hacemos un seguimiento de las propuestas que deja la gente la verdad que esto es una gran demanda pero todavía no hay una gran participación estamos con una campaña de difusión de la herramienta y esto sería una herramienta más para complementar ese punto 5 que era el de participación de ciudadanos y después estamos desarrollando otras herramientas bueno y para cerrar y abrir un poquito a preguntas quería hacer algunas reflexiones sobre alguna de las experiencias que tuve tanto la gestión del senado como la gestión de ahora y después gracias a Dios pude estudiar en Finlandia en Corea del Sur y bueno también en Estados Unidos estudiando gobierno electrónico pero lo importante es lo que uno va aprendiendo en la gestión día a día hay un libro que se llama Memoria de Kissinger que lo que dice que todo lo que uno acumuló en la academia lo pierde cuando entra en la administración lo va perdiendo la puga dentro de la administración pública no es cierto bueno tres tres comentarios el primer comentario que tiene que ver con el tema de sistemas nuevas tecnologías y participación ciudadana es preocúpense por las bases de datos yo creo que lo más importante que ustedes tienen que cuidar en cada una de las jurisdicciones en cada uno de los lugares que trabajen sean empresas o digamos o instituciones públicas o las bases de datos pero bueno más allá de eso yo creo que el tema de cuidar la base de datos es presencial y bueno y creo que por ahí también pasa la soberanía o sea en el caso de un estado tenemos la base de datos de recursos humanos base de datos financieros base de datos de compras y compras y compras cada uno de estos sistemas tiene una base de datos y lo que le pasa a un estado generalmente es que genera mucha información pero nadie se toma un trabajo de hacer un analítico de hacer un trabajo de 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 base de datos si y el estado la verdad que con la gestionaria es un gran productor de 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 información si o sea que 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 bueno digamos creo que es un tema un tema central que todavía no tiene la importancia suficiente si y acá es porque les contaba la neurocaste anónimo si fíjense lo que yo podía hacer se diría la que es una tabla de una base de datos de un municipio que podía cambiar una declaración jurada o contribuyere que es algo terrible si bueno digamos terrible puede ser alguna otra cosa también no sé cambiar un registro médico de alguien si o no sé esto quería ir con la subinformática yo les digo que es un tema para que lo tengan muy en cuenta con el diseño de un sistema si el segundo punto tiene que ver con yo digamos soy partidario de lo que se llama incrementalismo en la gestión o sea de ir avanzando con pequeñas reformas pero irreversibles si si tenemos la gran visión que la tenemos y eso son estos acuerdos que yo les contaba que son metas a 2016 pero lo que tiene que ver con estas herramientas de gestión si uno no las diseña para ir ejecutándose en etapas y para pensar en los cambios que son normales en la democracia digamos estos sistemas no 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 son exitosos si en ese sentido digamos como hacía un antiguo director de la carrera de ciencia política de la UBA digamos yo también soy minimalista en seguir avanzando con con pequeños cambios pero temas irreversibles no sé recuerdo el caso del senador cuando no tenemos un sistema interagrado de un sumor pero publicamos en internet todo el personal del senador o sea no tenemos un sistema de gestión pero que es lo que si nos pusimos a disposición de toda la ciudadanía el personal del senador si o cuando establecimos lo que era el voto electrónico de los legisladores si en ese momento había todo un tema que tenía que ver con en el puesto caso de las COI cuando se acuerdan estamos del senador o bueno y había un legislador como no había un registro nominal si había un legislador que estaba así y que no sabía se había votado o se estaba peinando y la única prueba que había en el video que no era una prueba cierta si y a partir de una modificación en el decreto perdón en el reglamento del senador en marzo del 2003 se modificó el artículo 205 del reglamento y se estableció que cualquier votación de tipo digamos de ley sin tanto de su votación en general y en particular tenía que ser de manera nominal tenía que quedar registrada y tenía que quedar resistida y eso fue también un avance pequeño pero lo que permitió es que apenas estaba la votación en la ley le pudieran dar a la prensa o a quien sea como se había votado cada uno de los artículos si y lo mismo con cada uno de los sistemas y después lo tercero que aprendí es que no hay que perder el enfoque estos sistemas tienen que estar enfocados al ciudadano a la persona al requiriente en este caso que puede ser un funcionario público un intendente un gobernador un presidente o sea lo que pasa es que uno se termina debatiendo cuál es la mejor tecnología pero no se pregunta si la tecnología va a servir para el objetivo que uno lo propone así que bueno estas son tres cosas que quería comentarles que me parece que son importantes para que que las tengan en cuenta se tiene que diseñar algún sistema bueno yo el sistema de partos institucional lo pueden ver online o cualquier consulta la puedo decir por correo o sea ya para la barri uno sabe si esto es una herramienta de trabajo una adición o una cadena ya está todo el tiempo viendo así que bueno lo que quieran preguntar estoy estoy a discusión les agradezco por este breve momento por contarles lo que estamos haciendo después tenemos una agenda muy importante en el consejo federal de la gestión pública que bueno tiene que ver como había electrónico ahora tenemos una próxima reunión hay un montón de temas que que tienen que ver con el gobierno electrónico yo quería concentrarme en esta comedia en pedido que hay nuevas tecnologías y participación ciudadana bueno voy a hacer un recorrido por los cinco sistemas que me parecen que son básicos para que uno tenga que gestionar no sé ¿alguno tuvo algún cargo ejecutivo a nivel lectivo acá? no a nivel universitario a nivel universitario todavía todo y después en el estado nacional ¿trabaja alguno? sí sí yo me contó que no sé sí así que bueno no hable en chino bueno y después el nivel provincial municipal yo la verdad descubrí ahora el poder del nivel municipal uno del nivel nacional o del nivel provincial no ve digamos ayer hablaba con el señor que promueve estas normas IWA 4 que son las normas de calidad para municipios y me hablaba la diferencia entre competencia e incumbencia no sé si escucharon o sea bueno si sube el río de la plata digamos y entra un municipio por más que la competencia no sea el intendente digamos el intendente va a tener que estar digamos en el operativo porque tiene incumbencia porque la gente digamos no hay diferencias y eso depende del gobierno municipal provincial o nacional o sea que que bueno lo que yo aprendí ahora en estos 7 meses que tengo de gestión el poder de los municipios digamos la incumbencia que tienen los municipios de los distintos temas que tienen que ver con los ciudadanos y como la gente reconoce digamos la verdad que tuve la posibilidad de ir recorriendo todo el interior de la provincia y uno va charlando y capaz que yo planteé estos sistemas digamos pero ya con tal manera de tener internet de Navarra me dijo Roberto yo necesito un sistema que me avise cuando un chico falta más de 3 veces al colegio porque o si un chico falta más de 3 veces al colegio digamos o tuvo un caso de violencia familiar o digamos o está enfermo y yo lo que puedo hacer reformando la estrés oceán y por eso garantizo la continuidad de este chico y ahora es un municipio chiquito y miren el sistema de envío y miren la preocupación del intendente y eso tiene que ver también un poco con otras opciones prácticas de los sistemas así que también también esto lo quería contar que no está acá pero poníamos punto 4 el poder de los municipales así que bueno simplemente eso muchas gracias a las aves muy bien muchas gracias licenciado por el colegio de los municipios